que sea mañana. Bueno, este capítulo es el capítulo 5 de agentes antipsicóticos, ¿vale? Bueno, que tampoco es tan largo, pero bueno. Hombre, son muchas páginas, pues quitando todo lo que no entra y cogiendo las ideas principales, pues se queda más corto. ¿Y en ese libro, si te dicen, no entra, no entra? No, no, claro que no entra, no. No, no, no. Bueno, vale, pues empezamos, ¿vale? Esto está como más pequeño. Bueno, hay dos tipos de antipsicóticos, los convencionales y los de segunda generación, ¿vale? Primero empezamos con los convencionales, que también se llaman clásicos, típicos o de primera generación. Vale, la tabla 5.1 no entra, pero sí que os dice que tenéis que saber, son, pon ejemplos de los antipsicóticos convencionales, no entra en la tabla entera, pero sí tenéis que saber que entre ellos están la clorpromacina, que es el primero que se descubrió, y el aloperidol, que es el que más se usa, ¿vale? Los demás, bueno, aquí os he puesto los que también se usan hoy en día, hay otros, hay más que no se usan, pero solo tenéis que saber como ejemplos de antipsicóticos convencionales la clorpromacina y el aloperidol, ¿vale? Vale, entonces, los antipsicóticos convencionales se definen por su acción como antagonista de los receptores D2 de la dopamina, ¿vale? Que los vimos en la anterior clase, son receptores post-sináticos. Es un análisis tónico que vamos a hablar, pero ¿me puedes explicar de qué entendían antagonistas de agonistas? Sí, esto lo explicamos el primer día, ¿vale? Agonistas es que hay una estimulación máxima, ¿vale? Agonista parcial menos estimulación y antagonista mantiene como la línea basal de estimulación, ¿vale? O sea, sí, estaría como la línea basal, ¿vale? Agonista parcial estimula un poquito y agonista total estimula mucho y el agonista inverso bloquea por completo, ¿vale? Pero bueno, aquí os habla de antagonista y os habla todo el rato de estar bloqueando, pero bueno, disminuyendo, ¿vale? Vale, entonces los antipsicóticos son antagonistas del receptor D2 de la dopamina. Se asume que se bloquean los receptores D2, el mismo número de receptores de todas las áreas del cerebro, ¿vale? Por todas las áreas del cerebro hay receptores de dopamina y se asume que se bloquean el mismo número en todas las áreas. Para que haya un efecto terapéutico es necesario un grado de unión a los receptores de la vía mesolímbica del 80%, ¿vale? Si no se unen un 80% al receptor no haría efecto el fármaco, ¿vale? La vía mesolímbica, recordad que había un exceso de dopamina, ¿vale? Y después, claro, como hay también en las otras partes del cerebro, si hay una unión superior al 80% en el estriado, o sea, en la vía negro estriada o en la hipófisis, en la vía túbero-infundibular, que en condiciones normales estaba normal, no había ni exceso ni déficit de dopamina, pero si se bloquea un más del 80% es cuando se producen los efectos secundarios, ¿vale? Que ahora veremos los síntomas extrapiramidales debido al bloqueo en el estriado y la hiperprolactinemia debido al bloqueo en la hipófisis, ¿vale? Entonces, tenemos por una parte que la unión del 80% produce el efecto terapéutico, pero en las otras partes del cerebro produce efectos secundarios y ese es el problema de los antipsicóticos convencionales. Vale, entonces vamos a ver, bueno, actúan sobre diferentes tipos de receptores aparte de los de dopamina, ¿vale? Y también debido a que actúan sobre otros receptores también hay otros efectos secundarios que también veremos. Entonces, actúan sobre el dopamina D2, el colinérgico muscarínico M1, el histamínico H1 y el alfa-1 adrenérgico, ¿vale? Y ahora veremos cada uno de ellos los efectos secundarios que causa. Vale, la neurolexis o también, o sea, ahora ya de los antipsicóticos convencionales solo tenéis que saber, la clorpromacina y el aloperidol, que son antagonistas D2 y también se pueden unir al muscarínico M1, histamínico H1 y alfa-1 adrenérgico. Y ahora se habla de los efectos secundarios y ya está, ¿vale? Ya no se habla nada más de los antipsicóticos convencionales. Vale, entonces, un efecto secundario sería lo que se llama neurolexis o síndrome deficitario inducido por neurolépticos, ¿vale? Se produce debido al bloqueo de D2 en la vía mesolímbica, que por una parte sí que trata los síntomas positivos, que eso sería algo que queremos, pero también actúa sobre el sistema de recompensa, ¿vale? Y del placer. Si se bloquea, pues no está, este sistema de recompensa no funciona bien, ¿vale? Y eso también sería un problema para la motivación y el placer. Y después la vía mesocortical, que había déficit de dopamina, disminuye, si se bloquea, pues disminuye todavía más la dopamina, ¿vale? Entonces, este síndrome de neurolexis produce apatía, o sea, falta de ganas, anedonia, falta de placer, falta de motivación, disminución de la interacción social y como disminuye todavía más la dopamina en la vía mesocortical, empeorará los síntomas negativos, afectivos y cognitivos, ¿vale? Y esto se llama neurolexis. Vale, pues como cosa, como dato curioso, al estar bloqueada la vía de la recompensa, a la vía de la recompensa, se maneja con dopamina, ¿vale? Cuando hay un, algo que produce placer, pues en esta vía aumenta la dopamina. Como está bloqueada esta vía, como compensatorio, como automedicación, los pacientes con esquizofrenia, pues fuman más y utilizan más drogas, ¿vale? Porque las drogas aumentarían la dopamina en la vía de la recompensa, ¿vale? Y eso sería, entre otras explicaciones, sería el que abuse más de drogas o que fumen más los pacientes con esquizofrenia. Vale, más efectos secundarios, que ya vimos el otro día también, los síntomas extrapiramidales, ¿vale? Y es debido al bloqueo de los receptores de 2 en la vía nigrostriatal, ¿vale? Que es la vía que se encarga de los movimientos involuntarios. Entonces, importante, la dopamina inhibe la liberación de acetilcolina en la vía nigrostriatal, ¿vale? Por tanto, si se bloquea el receptor de dopamina de 2, lo que hace es que disminuye la dopamina y como disminuye la dopamina, aumenta la acetilcolina, ¿vale? Porque no la puede inhibir. Vale, se bloquea la dopamina, por tanto, disminuye la dopamina y como rebote aumenta la acetilcolina. Y este aumento de acetilcolina sería la responsable de los trastornos del movimiento que se llaman síntomas extrapiramidales, que son similares al parkinsonismo, ¿vale? Puede haber temblor, rigidez, bradicinesia, que es disminución de la velocidad de los movimientos, o la distonia aguda, que eran contracciones de músculos, sobre todo de los ojos hacia arriba o el cuello hacia un lado. Síndrome de... Síndrome de... No, Tourette, Tourette. Bueno, no sería esto, esto es debido, el síndrome extrapiramidal es solo debido a antipsicóticos. El Tourette es otro trastorno, sí, pero es otro trastorno que no tiene nada que ver con los antipsicóticos, ¿vale? Vale, entonces, síntomas extrapiramidales debido al bloqueo de dopamina en la vía nigrostriatal, ¿vale? Por una disminución de dopamina y un aumento de acetilcolina. Vale, otro síntoma extrapiramidal sería la discinesia tardía, que también nombramos el otro día, que es cuando hay un bloqueo crónico de estos receptores de dopamina en la vía nigrostriatal, ¿vale? O sea, cuando se toman antipsicóticos convencionales durante muchos, muchos años, ¿vale? Lo que hace este bloqueo crónico de los receptores es que, en un intento de superar este bloqueo, se regulan al alfa, ¿vale? Regular al alfa significa que aumenta el número de receptores, ¿vale? Si hay más receptores, pues se podrá unir más dopamina. Y la discinesia se trata de movimientos hipercinéticos, o sea, movimientos rápidos, sobre todo faciales, linguales y de extremidades, ¿vale? Suele ser movimientos como de masticación, de mover la lengua, sacarla, meterla, ¿sí? De forma involuntaria, ¿vale? El 5% de pacientes tratados con antipsicóticos convencionales desarrollan discinesia tardía cada año, ¿vale? Y en ancianos, puede alcanzar el 25% dentro del primer año de tratamiento. O sea, que con ancianos y también con niños o adolescentes, bueno, aparte de que los antipsicóticos convencionales ya no se usan, pero con otros antipsicóticos y con la mayoría de medicaciones hay que ir con dosis bajas empezando e ir aumentando poco a poco para evitar efectos secundarios. ¿Estoy bloqueando los posinápticos? Los dedos posinápticos, ¿vale? Vale, pues si este bloqueo, o sea, si el fármaco se retira lo suficientemente pronto, la discinesia puede revertir, ¿vale? Pero si se mantiene el fármaco, pues suele hacerse crónica, ¿vale? Y un detalle es que los pacientes que presentan síntomas extrapiramidales de forma precoz, como por ejemplo el parquistanismo o la distonia aguda, tienen dos veces más posibilidades de después desarrollar una discinesia tardía, ¿vale? Entonces, si ya tienes síntomas extrapiramidales al poco de iniciar el tratamiento, pues mejor cambiar de fármaco porque sí que hay más probabilidad de que desarrollen distinesia tardía. Y también se han visto genotipos específicos de receptores de dopamina que podrían ser un factor de riesgo genético para desarrollar la distinesia, ¿vale? O sea, no todos los pacientes con el mismo fármaco desarrollan todos los efectos secundarios, ¿vale? Cada paciente es distinto. Vale, más efectos secundarios. El síndrome neuroléptico maligno es muy raro, pero puede ser mortal, ¿vale? Y también es debido al bloqueo de los receptores de dopamina en la misma vía, en la vía nigrostriatal, ¿vale? Se trata de una rigidez muscular extrema, fiebre alta y puede llevar al coma o la muerte, ¿vale? Lo que pasa es que es infrecuente, ¿vale? Y también se puede tratar, ¿vale? Si lo coges a tiempo, se trata y no llega al coma o muerte. ¿Cuándo se formulan estos medicamentos que no, pero los nuevos, los pacientes deben estar en un hospital? ¿Cuándo se? Cuando se prescribe este crisis. No, se puede dar de forma ambulatoria. No, no, la mayoría son ambulatorios. Sí, sí. No, no podemos ingresar a todos, solo hay, en adultos hay 24 camas, en infantil hay 8. No, no se puede hacer a todo el mundo ingresado. No, no, no. No, no. Para después la hiperprolactinemia, que también lo hablamos el otro día, la dopamina inhibe la secreción de prolactina, por tanto, si se bloquea el receptor de dopamina, habría menos dopamina, por lo que no inhibiría la secreción de prolactina, por tanto, aumentaría la prolactina, ¿vale? Y esto es en la vía tubroinfundibular. Y la hiperprolactinemia puede producir galactorrea, que es secreción mamaria, amenorrea, desaparición de la menstruación, desminalización ósea, disfunción sexual o aumento de peso. No siempre la elevación de prolactina produce todos estos efectos. Hay muchos pacientes con la prolactina alta, pero que no tienen efectos, ¿vale? Pero sí que lo puede producir. Vale, a ver si queda alguno... Sí. Vale, después, estos, los efectos secundarios, cuando se actúa sobre el receptor D2, ¿vale? Ahora, cuando se actúa sobre el receptor muscarínico M1, que es un receptor colinérgico, ¿vale? Que va con acetilcolina. Cuando se bloquea, o sea, los anticolinérgicos pueden provocar estreñimiento, retención de orina, visión borrosa, boca seca, sonolencia y el endecimiento cognitivo, ¿vale? Pueden provocar todo esto. Y hay que saber que los antipsicóticos que causan más síntomas extrapiramidales son los que tienen propiedades anticolinérgicas más débiles. Y al revés, los que tienen menos síntomas extrapiramidales son los que tienen una propiedad anticolinérgica más fuerte, ¿vale? Y esto es debido a que si se bloquean los receptores, o sea, el bloqueo de receptores colinérgicos reduce los síntomas extrapiramidales que estaban causados por el bloqueo de dopamina en la vía nigrostriatal, ¿vale? Recorda que si se bloqueaba la dopamina había un aumento de acetilcolina, ¿vale? Que era lo que causaba los síntomas extrapiramidales, donde si damos un bloqueador colinérgico disminuirá la acetilcolina, ¿vale? Los bloqueadores D2 aumentan la acetilcolina, si tiene propiedades de bloqueo colinérgico disminuirá la acetilcolina, ¿vale? Entonces se compensa un poco este aumento de acetilcolina y así disminuye los síntomas extrapiramidales. ¿Y los efectos secundarios de los carínicos no son tan agresivos, no? Son estos. O sea, se puede ir llevando más o menos. Depende del paciente. A algunos les molesta mucho, a algunos otros. Algunos no les molestan. ¿Vale? ¿Habéis entendido lo de si es más anticolinérgico habrá menos síntomas extrapiramidales? ¿Vale? Porque compensa el aumento de acetilcolina que produce el bloqueo de dopamina. ¿Vale? ¿Vale? Después, el bloqueo de los receptores de histamina H1 lo que produce es aumento de peso y somnorencia. ¿Y el bloqueo alfa-1-adrenérgico produce hipotensión ortostática, que es bajada de tensión al ponerse de pie, y también somnorencia? ¿Vale? Hombre, sí. Hay algunos que sí, que la somnorencia es un problema. ¿Vale? Pues, vale, después, no todos los antipsicóticos bloquean los dos receptores de la misma manera. Algunos bloquearán más unos y otros bloquearán otros. Por eso cada antipsicótico es distinto. ¿Vale? Por ejemplo, el aloperidol tiene relativamente poca unión anticolinérgica y antihistamínica y más efectos extrapiramidales. ¿Vale? Entonces, el aloperidol da poco sueño y pocos efectos anticolinérgicos, pero sí que tiene más efectos extrapiramidales. Y, en cambio, la clorpromacina tiene potente acción anticolinérgica y antihistamínica, o sea, dará más sueño, pero menos efectos extrapiramidales. ¿Vale? Y, pues, también os habla de que se distinguen entre los de alta potencia, por ejemplo, el aloperidol, o los de baja potencia, como la clorpromacina. Y la diferencia es que, por ejemplo, los de baja potencia requieren dosis más altas que las de alta potencia para que sean efectivos. ¿Vale? Esa es la diferencia. ¿Vale? Si tienen más potencia, pues requieren menos dosis. Si tienen baja potencia, requieren más dosis. Y esto es lo de los antipsicóticos convencionales. Ya no hay que saber nada. No, ahí están los de la tabla 5-1, pero solo os piden que sepáis. Si, pero yo creo que yo lo sé en este punto, sino como tema de... Solo hay que saber estos dos. Sí. Cuando dices las dosis, por ejemplo, por decir algo, baja potencia. ¿Las dosis, en este sentido, son varias veces o una y un buen chute? Es como el cafecito. No, es que cada medicación también, hay unas que solo es una dosis al día, otras que son dos, tres, sí, pero, por ejemplo, y también las medicaciones se mueven en dosis distintas. Hay medicaciones que se mueven de un miligramo a doce, otras de trescientos a mil doscientos, pero según su rango, pues menos dosis o más dosis. ¿Pero entonces se puede dar en baja potencia como en la mitad de la potencia? ¿Baja potencia? ¿Que se pueden dar? Sí, tú puedes dar lo que quieras. Si, pero lo que he preguntado ahí es si la de baja potencia, es pro de dosis. Sí. ¿Se da dar más dosis? No, pero no es más, es de... se refiere a dosis de miligramos. Sí. De miligramos. Pero hay fármacos que se dan cada doce horas, otros cada ocho, otras una vez al día. Es que cada fármaco es distinto. Eso se refiere que, por ejemplo, con el aloperidol, una dosis baja de aloperidol, pues... ya será lo mejor suficiente mientras que con la clorpromacina habrá que dar dosis altas de clorpromacina ¿como por ejemplo en el diferencial de alimentos que son cada 8 horas, 2 cada 4 horas ¿esto va por milagros? ¿por ejemplo en cada 2 horas? claro, es que es distinto aquí se refiere a dosis a dosis cada fármaco tiene un rango de dosis por ejemplo, uno puede ir de 1 a 10, pues en ese fármaco concreto una alta dosis sería 8 o 9 baja dosis sería 1 o 2 ¿vale? se refiere a eso ¿vale? vale, y ahora pasamos a los otros antipsicóticos que son los de segunda generación o atípicos ¿vale? que son los que se usan ¿vale? vale, entonces se definen por aparte del antagonismo de 2 igual que los convencionales estos también tienen un antagonismo sobre el receptor de serotonina 2A ¿vale? y también un agonismo parcial del receptor de serotonina 1A y del 2 de 2 ¿vale? gracias a estas a estos otros a estos otros uniones hace que hayan menos efectos secundarios y sean mejores y sean mejor tolerados ¿vale? y ahora vamos a ver por qué tienen menos efectos secundarios y son y son mejores ¿vale? entonces y dentro de los atípicos hay muchos más y sí que estos hay que saberlos todos ¿vale? bueno, 4 cosas ¿eh? de cada uno tampoco mucho ¿vale? pero en los fármacos en concreto los veremos en la siguiente clase ¿vale? bueno, están el grupo de las pinas que se llaman así porque acaban en pina ¿vale? y está la clozapina lanzapina ketiapina senapina y zotepina ¿vale? acaban en pina después las donas que acaban en dona tenemos la lurasidona ciprasidona risperidona paliperidona e iloperidona ¿vale? y después van un poco por libre el sertindol el aripiprazol la sulpirida y la misulpirida ¿vale? pero estos los veremos en la siguiente clase hoy vamos a ver sus propiedades ¿vale? y por qué tienen menos efectos secundarios ¿vale? entonces los antipsicóticos atípicos tienen acciones antipsicóticas equivalentes a los antipsicóticos convencionales pero menos síntomas extrapiramidales y menos hiperprolactinemia ¿vale? entonces eso es una ventaja ¿vale? sobre los otros el umbral de efecto terapéutico en la vía mesolímbica sigue siendo del 80% de unión a los receptores el umbral de síntomas extrapiramidales y de hiperprolactinemia también es cuando hay una unión al 80% de receptores pero gracias a sí, vale se había perdido la conexión pero esto seguía grabando por tanto 10 minutos en silencio pero bueno bueno pues seguimos estamos hablando que los antipsicóticos atípicos tienen acciones antipsicóticas equivalentes a los convencionales pero menos síntomas extrapiramidales y menos hiperprolactinemia y es porque los receptores a nivel de estriado y de hipófisis solo se unen solo están unidos el 60% vale entonces no llegan al 80% que es el nivel para que haya efectos secundarios vale entonces en la clase anterior hablamos de la dopamina pero ahora aparece antagonismo de serotonina 2A por tanto hay que hablar de la serotonina vale la serotonina se sintetiza a partir del aminoácido precursor tritófano vale que esto también os lo pueden preguntar precursor de la serotonina el tritófano vale y se acumula en las vesículas sinápticas de las neuronas serotoninérgicas a través del transportador vesicular de monoaminas vale después de qué manera se elimina una vez que ya se ha producido la neurotransmisión fuera de la neurona por la monoaminosidad A y la B igual que la dopamina vale pero dentro de las neuronas solo por la MAO B vale que la dopamina también era la MAO A vale no os confundáis la dopamina se eliminaba MAO A y MAO B tanto dentro como fuera y fuera también por la COM la serotonina se elimina fuera por la MAO A y MAO B y si todavía queda serotonina o sea cuando la serotonina está en altas concentraciones también se puede eliminar dentro de las neuronas por la MAO B vale y también se puede recaptar otra vez a la neurona presináptica con la bomba de recaptación o transportador de serotonina vale igual que con la dopamina vale después los receptores de serotonina 2A son postsinápticos vale es en la neurona postsináptica vale entonces cuando la serotonina se une a los receptores de serotonina 2A en las neuronas corticales glutamatérgicas lo que hacen es estimular la liberación de glutamato en el tallo cerebral vale y esta liberación de glutamato activa el GABA inhibitor el GABA el GABA siempre es inhibitorio el glutamato es excitatorio el GABA es inhibitorio como activan el GABA pues como es inhibitorio pues bloquea la liberación de dopamina en la vía negrostriada vale y en esta diapositiva se ve mejor tenemos en el córtex prefrontal las neuronas piramidales glutamatérgicas con su receptor de serotonina 2A cuando se une la serotonina libera el glutamato lo que activa las neuronas GABA el GABA que bloquean las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra por lo que como están bloqueadas pues hay un bloqueo de dopamina vale en la vía negrostriada vale también aparte de los receptores en las neuronas del córtex también hay receptores de serotonina 2A directamente en las neuronas GABA éxicas vale por lo que si se estimulan con serotonina activan las neuronas GABA éxicas directamente y bloquean las neuronas dopaminérgicas vale como si se saltara este primer paso y también hay receptores 2A en las neuronas dopaminérgicas ya del estriado vale que también produce el bloqueo de dopamina vale entonces bloqueo de dopamina cuando se estimula el receptor 2A en las neuronas glutamatérgicas o en las neuronas GABA éxicas o en las dopaminérgicas del estriado vale vale esto es lo mismo la unión directa de serotonina los receptores en el estriado también reduce la dopamina y la unión directa en las neuronas GABA éxicas también reduce la liberación de dopamina entonces los antipsicóticos atípicos son antagonistas de este receptor entonces ahora cuando se cuando se una al receptor harán el disminuirá la la estimulación vale entonces el antagonismo serotonina 2A en la vía dopaminérgica nigrostriatal estimula la liberación de dopamina en el estriado o sea lo contrario de lo que hacía cuando estimulaba la serotonina entonces esta dopamina liberada competirá con los antagonistas D2 que también tienen este efecto los antipsicóticos y por tanto la ocupación de los receptores disminuirá al 60% vale con los antagonistas D2 los receptores estaban ocupados al 80% si ahora se une esta liberación de dopamina gracias al antagonismo de la serotonina 2A la dopamina compite con los antagonistas de dopamina por tanto la ocupación por antagonistas solo será del 60% eso es lo que hemos dicho antes como solo es del 60% no llega al umbral de producir los síntomas extrapiramidales esto es lo que mejora los atípicos con respecto a los convencionales vale esta mejora o sea lo que han descubierto el antagonismo a D2A pues mejora de manera que hace el mismo efecto porque la vía esto es la vía negrostriatal la vía mesolímbica se sigue uniendo el 80% esto solo es la vía negrostriada y el actúbero infundibular que ahora vemos bueno la misma diapositiva que antes pero cuando se une el antagonista al receptor de serotonina entonces bloquea la liberación de glutamato como no se libera el glutamato no activa la neurona gabaérgica ya está en la psicología 3 sí sí como no se libera el glutamato no se activa la neurona gabaérgica y por tanto no bloquea la neurona dopaminérgica como no la bloquea pues puede liberar la dopamina vale lo mismo con los otros receptores o sea el efecto contrario vale vale después en la vía tubero-infundibular pues lo mismo el antagonismo de la serotonina 2A disminuye la liberación de prolactina y eso ¿por qué? porque la dopamina inhibía la liberación de prolactina cuando se una a los receptores D2 como estaban bloqueados no la podía inhibir por tanto había hiperprolactinemia si ahora aumenta la liberación de dopamina gracias al antagonismo de serotonina 2A podrá inhibir la liberación de prolactina esto por una parte y aparte la serotonina también estimula la liberación vale a ver la pasada clase si la habéis visto grabada hubo algunas interrupciones porque se se cortó la conexión vale y no pudimos terminar todo lo que estaba planeado pero bueno lo terminamos hoy vale vale pues mira nos habíamos quedado bueno creo que los receptores 2A ya los ya los vimos pero bueno vamos a repasarlo rápido porque si para que cojáis el hilo vale estamos hablando de receptores de serotonina con los antipsicóticos vale cuando se estimulan los receptores de serotonina a nivel cortical en las neuronas glutamatérgicas se estimula la liberación de glutamato en el tallo cerebral y el glutamato libera o sea estimula la liberación del GABA que como es inhibitorio pues bloqueaba la liberación de dopamina en el estriado vale aquí se ve mejor cuando dicen meso límbico es del talo meso es de mes sí meso es de mesencefalo y límbico del sistema límbico meso es una vía que va del mesencefalo al sistema límbico y el tanto como se llama cuando lo encuentro en palabras si va del talo va del es que hay muchas vías es que cada vía es tiene un nombre vale entonces lo que hemos dicho ahora si se estimula el receptor de serotonina 2A en las neuronas glutamatérgicas del córtex prefrontal se libera el glutamato que activa las neuronas GABAérgicas que son inhibidoras por lo que bloquean las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra en el tallo cerebral por lo que si están bloqueadas no se libera la dopamina en la vía negro estriada vale después también hay receptores de la serotonina 2A directamente en las neuronas GABA vale que si se estimulan pues bloquean también las neuronas dopaminérgicas y también hay receptores de serotonina 2A en las neuronas dopaminérgicas del estriado que si se estimulan también bloquean la liberación de dopamina vale entonces receptores 2A inhiben la liberación de dopamina los antipsicóticos atípicos son antagonistas 2A vale esto es lo mismo por lo que lo que hace el antagonismo 2A en la vía en negro estriatal es lo contrario estimular la liberación de dopamina vale por lo que la dopamina que se libera competirá con los antagonistas de 2 de los antipsicóticos y la ocupación que antes era del 80% ahora bajará al 60% vale con un 60% de ocupación no hay tantos síntomas extra piramidales vale esta es la diferencia con los antipsicóticos convencionales que solo eran antagonistas de 2 por lo que la ocupación era del 80% y había síntomas extra piramidales los antipsicóticos atípicos que también tienen el antagonismo serotonina 2A como se libera dopamina pues mitiga los síntomas extra piramidales vale vale después hay otros receptores bueno esto es lo mismo el antagonista bloqueará la liberación de glutamato por lo tanto las neuronas GABA no bloquearán las neuronas dopaminergicas de la sustancia negra y se liberará la dopamina vale la dopamina es decir que vive pero cuando corta claro que no se claro que bloquea que no se produce la liberación de glutamato ni se produce el bloqueo vale vale y después eso es la vía negro-ostriada vale después en la vía tubero-infundibular también disminuye la liberación de prolactina vale y como lo hace por una parte la dopamina inhibe que esto ya lo vimos la dopamina cuando se une a receptor de 2 inhibe la liberación de prolactina por tanto los antagonistas de 2 aumentaban la prolactina y ahora vemos que la serotonina también estimula la liberación de prolactina cuando se une a los receptores 2A vale como son antagonistas 2A pues no estimularán esta liberación de prolactina por lo que los antagonistas serotonina 2A mitigará la hiperprolactinemia producida por el bloqueo de los receptores de 2 vale o sea bloqueando los receptores de 2 aumentaba la prolactina si ahora bloqueamos los receptores de serotonina 2A disminuimos la prolactina vale como se compensa un poquito y disminuye los síntomas de hiperprolactinemia vale es otra característica de los antipsicóticos atípicos que mejoran los los antipsicóticos clásicos vale pues hay otro tipo de receptores que son los de serotonina 1A vale que pueden ser presinácticos que están en el soma o las dendritas o sea son somatodendríticos en el núcleo del rafe mesencefálico vale o postsinácticos en el córtex vale los antipsicóticos atípicos son agonistas parcial de este receptor de receptor 1A vale y el agonismo parcial produce un aumento de la liberación de dopamina en el estriado entonces si aumenta la liberación de dopamina en el estriado también disminuye los síntomas extrapiramidales vale los síntomas extrapiramidales eran producidos por una disminución de dopamina en el estriado y aumento de acetilcolina vale si aumenta la liberación de dopamina en el estriado igual que pasa con el antagonismo 2A mitiga los efectos extrapiramidales vale entonces los y ahora cada uno pueden ser presinápticos o posinápticos los posinápticos hemos dicho que están en el córtex vale en las mismas neuronas glutamatépticas y al ser estimuladas por estos receptores hacen el efecto contrario de los que hacían los 2A vale los 2A aumentaban el glutamato pues estos directamente los inhiben si se inhibe el glutamato nos no se activa el GABA y si no se activa el GABA el GABA no bloquea la liberación de dopamina vale lo vemos en este en el dibujo lo mismo que antes pero ahora son receptores 1A ¿Pero si tienes una parte del hilo aparte de GABA también CABA? CABA no 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 vale entonces ahora los receptores 1A en las neuronas glutamatérgicas en vez de estimular el glutamato lo bloquean como no hay glutamato no se estimulan las neuronas GABA GABA no se bloquean las neuronas dopaminérgicas como no están bloqueadas pues sí que pueden liberar la dopamina en la vía neurostriada o sea hacen el efecto contrario que la serotonina 2A vale y después los presinácticos también llamados autorreceptores que lo vimos en el tema de introducción vale entonces los autorreceptores que no están en el corte están en el raf mesencefálico actúan como una retroalimentación negativa como suelen hacer los autorreceptores de manera que si están que si están estimulados estos receptores bloquean la neurona serotoninérgica para que no liberen más serotonina vale entonces si se une serotonina receptor presináctico 1A se inhibe la liberación de serotonina si se inhibe la liberación de serotonina los receptores 2A posinácticos no tendrán no tendrán esta serotonina por tanto no inhibirán no estimularán las neuronas dopaminérgicas que hemos visto antes ni las neuronas GABA si no las estimulan no inhiben la liberación de dopamina está un poco lioso pero aquí une mezcla los el receptor 1A presináctico que hace que si hay serotonina no se libere más y después en la segunda parte el 2A posináctico que acabamos de ver que si había serotonina se estimulaba por la serotonina inhibía la liberación de dopamina vale por tanto si no hay serotonina no inhibirá la liberación de dopamina que acabamos de ver vale todo se mezcla unos receptores con otros pero no los confundáis los presinácticos son 1A vale y los antipsicóticos son agonistas 1A vale no vale antagonistas 2A y agonistas 1A vale porque hacen funciones contrarias parcial parcial o total ¿eh? ¿perdona? parcial o total ahora está parcial parcial sí, sí, sí vale pero no confundáis eso ¿sí? sí vale después otros receptores que también hay pero bueno no son tan no tan importantes son el de serotonina 1BD que también son autorreceptores presinácticos pero estos en vez de estar en ser somatodendríticos están en el terminal asónico vale también se llaman autorreceptores terminales están en el asón y actúan como también autorreceptores la ocupación con serotonina bloquea la liberación de serotonina vale actúan actúan igual es que tengo el ordenador sí me digo por el móvil pero el móvil en la lo de libros no se podía descargar clases ¿lo de? a mí que lo leas en la plataforma podía descargar las diapositivas sí y entonces quería saber si las tenías en el foro están en el foro están en el foro pero el foro en la plataforma no pero no te digo ni que lo leas eso no sé lo que es tienes que en la plataforma al están en el foro en el foro no, no, no en el foro en el foro están mejor vale vale que aprovecho para decir que el miércoles pasado colgué estas diapositivas vale pero ayer las retoqué un poquito vale por lo que las volveré a colgar vale quitaré las que colgué la semana pasada y colgaré las nuevas que están ya del todo retocadas vale vale pues otro tipo de receptores los de serotonina 2C vale que son postsinápticos y esto regula la liberación de dopamina y de norepinefrina vale de manera que si se bloquea estos receptores en interneuronas GABA se produce una estimulación de la liberación de dopamina y norepinefrina en el córtex prefrontal vale y esto tiene como consecuencia propiedades pro cognitivas y antidepresivas vale que ya veremos en el capítulo de antidepresivos vale pero bueno que sepáis que algunos antipsicóticos también tienen esta propiedad y en cambio si se estimulan los receptores 2C estos mismos lo que se hace es bloquear la liberación de dopamina en la vía mesolímbica vale y eso sí que favorece las propiedades antipsicóticas vale por si recordáis la vía mesolímbica había un aumento de dopamina vale por tanto estos mismos receptores si se bloquean o tienen propiedades antidepresivas y si se estimulan tienen propiedades antipsicóticas vale vale después otros receptores los de serotonina 7 vale cuando se une la serotonina a estos receptores también en interneuronas gaba del núcleo del raje vale en el tronco del encéfalo se inhibe la liberación de serotonina en el córtex prefrontal vale esto sí se estimula y si se bloquea estos receptores en el gaba del núcleo del raje aumenta la liberación de serotonina en el córtex por lo que también tendría acciones antidepresivas vale y hay antipsicóticos que tienen propiedades de antagonismo de receptor serotonina 7 vale después estos mismos receptores si se estimulan en las interneuronas gaba pero del córtex prefrontal no del raje un poco lioso pero bueno de este receptor nunca han hecho preguntas pero os lo pongo porque en teoría no este receptor no han hecho nunca preguntas pero como entra pues yo os lo pongo vale entonces si en vez de estimular el gaba en el raje se estimula en el córtex prefrontal lo que hace es inhibir la liberación de glutamato en las neuronas piramidales vale si recordáis creo que el primer tema el glutamato también está relacionado después con la liberación de las monoaminas vale y si se bloquea el receptor 7 en el gaba aumenta la liberación del glutamato vale un poco lioso pero bueno después otro tipo de receptores los alfa 1 vale la estimulación del alfa 1 los receptores alfa 1 son noradrenérgicos vale por lo que se unirá a ellos la norepinefrina vale si se une en las neuronas glutamatérgicas del córtex lo que hace es disminuir la liberación de dopamina en el estriado mientras que si se bloquea aumenta la liberación de dopamina en el estriado vale si aumenta la liberación de dopamina en el estriado disminuirá los efectos extrapiramidales vale por lo que algunos antipsicóticos son antagonistas alfa 1 vale y después el agonismo parcial D2 que también es una característica típica de los antipsicóticos atípicos vale sus características serán antagonista D2 antagonista serotonina 2A y después agonista parcial serotonina 1A y agonista parcial D2 vale estas son las características típicas de los antipsicóticos atípicos vale y el caso del agonismo parcial D2 estabiliza la neurotransmisión dopaminérgica en un estado entre el antagonismo que serían bloqueo y la plena estimulación vale un término medio por lo que permite acciones antipsicóticas pero sin síntomas extrapiramidales vale no lo bloquea del todo pero tampoco está a plena estimulación vale estos son los bueno todos los receptores que que pueden pero no todos los antipsicóticos tienen la misma acción en todos los receptores vale después lo veremos vale ahora os pone otras acciones de los antipsicóticos aparte de las acciones sobre los síntomas psicóticos vale por ejemplo las acciones antidepresivas que sería debido a las propiedades de agonista parcial 1A antagonista 1B D 2C 3 y 7 como hemos visto ahora después también tienen propiedades de inhibición de recaptación de serotonina y norepirefrina vale que esta propiedad antidepresiva la veremos en el tema de los antidepresivos vale por ejemplo esta acción la tienen de forma potente la ketiapina y más débil la ciprasidona y la azotepina vale entonces la la ketiapina que después veremos si que tiene un perfil antidepresivo y después también puede ser por un antagonismo alfa 2 que también veremos en el capítulo de antidepresivos y por ejemplo lo tienen la ketiapina la clozapina la risperidona y el aripiprazol vale después también pueden tener acciones maníacas vale o sea perdón antimaníacas y sería debido a las propiedades antagonismo D2 agonismo parcial D2 antagonismo 2A antagonismo parcial 1A y ejemplos de antipsicóticos con estas propiedades sobre todo el aripiprazol y la caripracina vale no creo que os pongan que tengáis que poner el receptor de la propiedad antimaníaca pero si a lo mejor que el aripiprazol tiene propiedad antimaníaca el aripiprazol con la caripracina es de 2A de 2A es atípico ahora lo veremos vale después propiedad acciones me ha costado subirlo estaba toda la mañana para subirlo bien ¿no? sí acciones ansiolíticas vale esto sería debido a sus propiedades antihistamínicas y anticolinérgicas si hay efectos antihistamínicos y anticolinérgicos pues se produce un poquito de sedación y sonnolencia lo que pasa es que no están aprobados los antipsicóticos para los trastornos de la ansiedad en ficha técnica no está la indicación lo que pasa es que sí que la ketiapina tiene evidencia clínica de que es útil ¿vale? para como acciones ansiolíticas y como hipnótico que luego veremos bueno como sedante ¿vale? pero no tienen la indicación ¿vale? después las acciones hipnótico sedantes ¿vale? puede ser debido al bloqueo de tres tipos de receptores lo que hemos dicho ahora los muscarínicos M1 los histamínicos H1 y los adrenérgicos alfa 1 ¿vale? aquí os pongo los ejemplos de cada uno el bloqueo muscarínico tiene la clozapina ketiapina y olanzapina bloqueo histamínico clozapina ketiapina olanzapina y loperidona y bloqueo alfa 1 clozapina ketiapina iloperidona y risperidona ¿vale? entonces si os fijáis la clozapina y la ketiapina tienen los tres bloqueos por tanto son las que producen más sedación ¿vale? las que dan más sueño la clozapina y la ketiapina ¿vale? después la olanzapina tiene el antihistamínico y anticolinérgico ¿vale? mientras que la resperidona por ejemplo pues dan menos sedación porque solo bloquea el alfa 1 ¿vale? ¿vale? después las acciones cardiometabólicas que en teoría no entra al examen pero siempre hay alguna pregunta sobre esto no pero la pregunta es ¿cuál es el que tiene alto riesgo? pues clozapina o olanzapina ¿vale? pero bueno las acciones cardiometabólicas se refieren a sí, sí, sí sí sí, aumento puede bueno, no siempre ¿eh? puede haber aumento de peso o dislipemia diabetes enfermedad pacocardio vascular o una muerte prematura ¿vale? pero no es no es frecuente los que tienen más riesgos la clozapina y la olanzapina ¿vale? riesgo moderado risperidona paliperidona y ketiapina y bajo riesgo ciprasidona y piprazol lurasidona y asenapina ¿vale? pero yo que me veía el tema de saber todo lo que entraba sí si ponía que el riesgo iba aumentando a medida que depende del momento en el que te vas a tomarlo y cuánto tiempo hombre, claro cuanto más tiempo claro, cuanto más tiempo lo tomas más riesgo claro pero bueno se va controlando y no a todos les pasa pero se tiene que ir controlando sí vale y se van digamos para que no sea lo que dice se van digamos cada vez cambiando no pero por ejemplo la clozapina que ya veremos que es el que tiene mayor riesgo se pone en última opción ¿vale? se intenta poner y cada vez van saliendo más con menos efectos secundarios y se intentan poner los que los que tienen menos efectos y también cada paciente es distinto si está un paciente psicótico con una medicación que le va bien no la cambias porque si no la puedes liar no pero a ver si hay efectos secundarios sí que es un motivo de hacer un cambio pero son posibles no es que sí no, no, no es posible es posible no, no es más no pasa bueno, no pasa no es lo más frecuente no, no, no pero hay que ir controlando sí, sí bueno, cuando pasa un efecto de esto supongo que es de ir unido a un tipo de probabilidad ¿no? sí, claro hombre, claro hombre bueno o el estado físico de la persona es de otras enfermedades o bueno el estudio de vida todo es que claro cada paciente es distinto y cada paciente tiene efectos secundarios distintos ¿vale? ¿me recuerdo? colesterol, triglicéridos ¿vale? dis es que no va bien dis es alteración lipemia de lípidos de lípidos y hemia en sangre pues colesterol o triglicéridos ¿vale? vale vale, pues ahora pasamos a cada antipsicótico en concreto ¿vale? que tenéis que saber cuatro cosas ¿vale? tampoco tenéis que saber las dosis no hay que saberlas solo en la ketiapina pues cuatro cositas que destacan sobre los demás porque todos son del grupo antipsicóticos atípicos pero algunos tienen unas propiedades específicas ¿vale? que es lo que hay que saber ¿vale? por ejemplo la clozapina es considerada el antipsicótico atípico prototípico ¿vale? es el que se descubrió primero es el de mayor eficacia reconocido ¿vale? tiene uno de los perfiles farmacológicos más complejos ¿vale? junto con el antagonismo D2 y serotonina 2A tiene bastantes otras acciones ¿vale? pero no se considera nunca como primera acción de tratamiento ¿vale? solo se emplea cuando otros antipsicóticos no han tenido éxito ¿vale? no puedes poner de inicio una clozapina tienes que haber probado dos o tres antipsicóticos antes de poder ponerla y es por la posible por los efectos secundarios que produce ¿vale? y sobre todo porque puede provocar agranulocitosis ¿vale? que es disminución de los granulocitos que son leucocitos ¿vale? las defensas y es grave claro si te produces una granulocitosis es grave ¿vale? y se produce en el 0,5 2% de pacientes sí, sí bueno ahora lo explico digo primero esto lo de la granulocitosis para que sepáis que no se no se considera la primera opción de tratamiento ¿vale? entonces la granulocitosis que sería grave bueno solo se dan el 0,5 2% de pacientes pero hay que ir controlando con analítica de forma periódica ¿vale? sobre todo al inicio ¿vale? y después bueno también por ocasiación aumento de peso pero tiene pocos son los efectos extraperimigales no tiene disinencia tardía ni aumenta la prolactina ¿vale? pero sí que da bastante sedación y aumento de peso ¿vale? sí que es útil cuando el paciente hay mucha violencia o agresividad y es el único antipsicótico que se ha demostrado que disminuye el riesgo de suicidio ¿vale? a ver si ha aumentado mucho sí pero bueno por muchas causas el suicidio pero no bueno por muchas causas ha aumentado el suicidio pero bueno esto sí que puede ser una pregunta de examen ¿qué antipsicótico disminuye el riesgo de suicidio? pues la clozapina ¿vale? 0,5 a 2 ¿cree que se considera por ejemplo moderado alto y teniendo otra hombre yo creo que es poco ¿no? el 0,5 a 2% de cada 100 pacientes 1 o 2% yo creo que es poco ¿no? el riesgo pero como es si te produce una granulocitosis pues hay riesgo de infecciones graves pues sí que es algo grave ¿vale? no es como un aumento de peso que sí es fastidioso pero tampoco es grave de riesgo vital ¿vale? pero bueno es el de mayor eficacia demostrado la prevención del riesgo de suicidio pero no es la primera opción ¿vale? vale la lanzapina es más potente que la clozapina o sea que se requieren menos dosis para hacer efecto no causa síntomas estrapilamidales incluso a dosis altas ¿vale? sí que puede provocar sedación por lo que hemos visto antes bloqueo muscarínico histamínico que aquí os pone también adrenérgico que antes no nos lo ponía pero bueno puede provocar sedación tampoco suele aumentar los niveles de prolactina sí que provoca también aumento de peso por el antagonismo 2T y histamínico y alto riesgo cardiometabólico que esto también nos lo pueden preguntar y también puede mejorar el humor en esquizofrenia trastorno bipolar o en depresión resistente ¿vale? creo que en España no está pero en Estados Unidos sí que hay un compuesto ya hecho de olanzapina más flosetina que es un antidepresivo ¿vale? es la misma pastilla las dos acciones porque sí que tiene esta acción antidepresiva una pregunta ¿el seroquero es el antidepresivo? ¿el seroquero? sí es la ketiapina ¿es esa? no, no esta no la clozapina es el leponets la olanzapina es cipresa ¿vale? y la ketiapina es la seroquero bueno también hay otras marcas ¿vale? entonces de olanzapina que produce sedación aumento de peso y riesgo cardiometabólico ¿vale? también puede mejorar el humor ¿vale? a ver otro la ketiapina ¿vale? que es el seroquil tiene un metabolito activo entonces cuando se metaboliza pasa a norketiapina y esto también tiene efecto ¿vale? está probada la esquizofrenia la depresión bipolar y también como refuerzo la depresión unipolar ¿vale? ¿en la demencia por cuerpo de lópez también? ¿en la? en la demencia por cuerpo de lópez bueno bueno en las demencias también se pueden poner antipsicóticos cuando hay síntomas síntomas psicóticos ¿vale? después la ketiapina no produce síntomas extrapiramidales ni aumento de la prolactina lo que sí también produce aumento de peso ¿vale? y esta sí que tenéis que saber según la dosis tiene diferentes indicaciones sí lo de los ositos que os pone el libro ¿vale? entonces a dosis a partir de 800 miligramos tiene acción antipsicótica ¿vale? y tiene un perfil de unión más amplio que actúa sobre la serotonina dopamina la receta de muscarínicos y alfadrenérgicos ¿vale? a partir de 800 miligramos después a 300 miligramos tiene acción antidepresiva ¿vale? que se une a estos receptores y también bloquea el transportador de norepirefrina ¿vale? en la recaptación con lo que aumenta la norepirefrina y tiene efectos antidepresivos y a dosis más bajas de 50 miligramos tiene acción hipnoticosedante ¿vale? porque solo a estas dosis solo se une a los receptores histamínicos ¿vale? esto sí que tenéis que saberlo y lo preguntan dosis de 50 hipnoticosedante 300 antidepresivo y a partir de 800 antipsicótico ¿vale? ¿qué es el día de la que? hombre sí bueno sí bueno pequeña dosis pues para para el insomnio 300 como refuerzo la antidepresión depresión bipolar o depresión unipolar y ya a más dosis 800 para arriba como antipsicótico en la esquizofrenia u otros trastornos psicóticos ¿vale? y también os pueden preguntar si tiene un metabolito activo ¿vale? lo demás bueno que aumenta de peso ¿vale? pues la senatina hay mostraciones antipsicóticas y antimaníacas ¿vale? y también podría tener eficacia antidepresiva antidepresiva puede ser sedante sobre todo en las primeras dosis ¿vale? y no suele dar efectos extrapiramidales ni aumento de peso ni dislipemia ¿vale? y puede ser usada a demanda ¿vale? porque hay una presentación sublingual ¿vale? le pones debajo de la lengua y entonces la absorción es bastante rápida ¿vale? entonces si hay si uno lleva su tratamiento de cada día de base pero hay una agitación o estás un poquito más se necesita una actuación rápida pues se puede poner sublingual y así actúa de forma rápida ¿vale? ¿y sería una agitación para crisis? sí sí ¿vale? vale después la azotepina no hay evidencia clara de que sea efectiva para pacientes que no responden a los antipsicóticos convencionales ¿vale? entonces no sería bueno yo no la he usado nunca ni la he visto usar y tiene como características que prolonga el intervalo QTC de forma a proporcionar a la dosis ¿vale? cuanto mayor dosis mayor prolongación puede tener del intervalo QTC el intervalo QTC es o sea el registro de la actividad cardíaca en el electro en el electrocardiograma si habéis visto alguno pues hay unas ondas ¿vale? está la onda P la Q R S y T ¿vale? y el intervalo QT es la distancia que hay del inicio de la onda Q al final de la onda T ¿vale? es una cifra ¿vale? pero la onda es decir que puede claro si alarga este intervalo QTC es el intervalo QT y la C de corregido dependiendo de la frecuencia cardíaca pero bueno esto no lo tenéis que saber porque es complicado lo único que si aumenta el intervalo QT al riesgo de fibrilaciones de arritmias ¿vale? y eso sí que es importante ¿vale? y algunos antipsicóticos lo prolongan entonces hay que ir con cuidado hay algunos que lo prolongan independientemente de la dosis que estemos dando del fármaco y otros que a mayor dosis mayor prolongación ¿vale? y este sí que es a mayor dosis mayor prolongación entonces si te ocurre eso con un paciente que esté tomando azotepina pues puedes bajar la dosis e ir controlando el intervalo ¿vale? porque si bajas la dosis en teoría bajaría la prolongación ¿vale? y después también esta eleva la prolactina pero bueno si no hay evidencia de que sea efectiva y tienes dos problemas pues no la damos pero bueno como está en el libro la comentamos después la risperidona que también es a risperdal que se usa mucho tiene el problema de que aumenta los niveles de prolactina incluso con dosis bajas ¿vale? este es el principal problema y a altas dosis pues puede producir efectos extra piramidales después riesgo moderado de aumento de peso especialmente en niños y es usada en esquizofrenia y trastorno bipolar a dosis moderadas ¿vale? y fuera de ficha ocasionalmente en dosis bajitas puede usarse en pacientes con demencia cuando están agitados o tienen síntomas psicóticos ¿vale? pero a dosis bajitas y fuera de ficha técnica no está la indicación ¿vale? entonces y está aprobada como hemos dicho en adultos para esquizofrenia y trastornos bipolares después en niños y adolescentes o sea a partir de 5 años de 5 a 16 años también está aprobada para síntomas asociadas a autismo ¿vale? si hay muchas si hay autolesiones o estereotipias o hiperactividad se puede se puede dar dosis bajitas también en trastorno bipolar a partir de los 10 años también está aprobada y en esquizofrenia a partir de los 13 años ¿vale? entonces se usa bastante y el mayor problema lo de la prolactina que hay que ir controlándola ¿vale? la paliperidona es el metabolitativo de la risperidona ¿vale? cuando la risperidona se metaboliza se metaboliza en paliperidona y han hecho también el fármaco propio paliperidona es de liberación prolongada entonces la dosis dura más tiempo ¿vale? y es mejor tolerada que la risperidona con menor sedación y menores síntomas estrapeamidales lo que sí que produce aumento de peso y elevación de prolactina y tenemos la la posibilidad de que está disponible como lo que se llama de pot que es un inyectable que se pone que tiene la duración cuatro semanas ¿vale? o sea solo tienen que poner la inyección cada cuatro semanas y están cubiertos todas las cuatro semanas y eso va muy bien pues para pacientes que no quieren tomar la medicación o que no se la pueden controlar o para asegurarnos el cumplimiento y también que es más cómodo pincharse cuidado no, no, no no se desconecta vale es más cómodo a ver a no ser que te den miedo las agujas pero es más cómodo pincharte cada cuatro semanas que tomar una pastilla o dos cada día pero bueno hay pacientes que prefieren la pastilla ¿vale? pero sobre todo va bien para asegurar el cumplimiento nos aseguramos que en cuatro semanas hasta tendrá medicación vale la cipresidona vale hay que destacar que tiene una escasa o nula propensión al aumento de peso ¿vale? incluso en pacientes que han aumentado de peso debido a otros antipsicóticos cuando se cambia la cipresidona pueden bajar de peso y también disminuir los triglicéridos ¿vale? también tiene poca su adopción con la dislipemia y la elevación de triglicéridos entonces si hay un problema por eso se puede cambiar la cipresidona y bajar de peso y disminuir los triglicéridos problema prolonga el intervalo QT pero no dosis dependiente ¿vale? entonces si lo tiene prolongado pues habrá que retirarla y también otro pequeño problema que debe administrarse dos veces al día y con comida si no hay una comida de 500 calorías con la pastilla no se absorberá bien ¿vale? esto también es un inconveniente y también se usa poco ¿vale? pues de efecto así de efecto para los síntomas tampoco es tan tan buena para que pueda hacer efecto quieres que con lo pongo 500 calorías si no no se absorbe bien hombre supongo que eso es lo que pone el libro por eso os pongo eso pero supongo que es aproximado pero claro como lo pueden preguntar porque lo pone el libro lo pongo así exacto pero bueno hay que tomarla con comidas y dos veces al día y no es tan efectiva como otros por tanto no se no se sobreponer vale pues la iloperidona muy bajo nivel de síntomas extrapiramidales bajo nivel de dislipemia moderado aumento de peso y esta tiene potente antagonismo alfa 1 por lo que puede dar sedación como hemos visto antes y también hipotensión ortostática ¿vale? que es bajar de la tensión al ponerte de pie al pasar de sentado a de pie después necesita realizar una dosificación lenta o sea hay que empezar con dosis bajas ir aumentando poco a poco para evitar los efectos secundarios y también prolonga el intervalo QT esta dosis dependiente ¿vale? vale otra la lurasidona vale tiene aparente eficacia antidepresiva con la unión a receptores 7 1A y alfa 2 adrenérgico una actividad mínima con los H1 y muscarínicos por lo que no dará mucha sedación y también bueno el bloqueo de los receptores 7 que hemos visto antes en el RAFE aumenta la liberación de serotonina que hemos visto antes y produce la acción antidepresiva o sea la lurasidona acciones antidepresivas vale pues el alipiprazol que también se usa mucho que es el abilifi agonista parcial de 2 y potente agonista parcial 1A vale y el antagonismo 2A es más débil es efectivo en la manía y en la esquizofrenia y también está probado como refuerzo en la depresión mayor resistente vale y también lo podemos usar en niños y adolescentes por lo que se usa bastante en esquizofrenia a partir de 13 años en manía a partir de 10 años y en irritabilidad en los niños con autismo a partir de los 6 años vale entonces también lo usamos en infantil lo usamos mucho no provoca sedación incluso a veces puede provocar un poquito puede provocar un poquito de activación escasa propensión al aumento de peso vale y no produce aumento de prolactina incluso la disminuye vale entonces sí que es un buen es un buen fármaco porque es eficaz se puede dar también en niños y no suele tener efectos secundarios pero aquí no se mencionan los síntomas extra piramidales los tienen no no lo sé si no lo diría si no 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 suele haber síntomas extra piramidales tampoco no es un buen fármaco este está muy bien pues tiene poco no provoca prolactina no aumenta de peso no seda y y hay bastantes indicaciones esquizofrenia manía depresión y autismo o sea que está si 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 depende del paciente de que le pase al paciente preguntan como elegimos un antipsicótico u otro pues depende pues del paciente de lo que tenga de hombre si un niño con obesidad pues no le pondrás uno que aumente de peso o depende de los efectos secundarios que depende de muchas cosas claro 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 si 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 vale después el betspiprazol que está relacionado con el alipiprazol químicamente es más antagonista de 2 2A y agonista parcial 1A y alfa 1 que el alipiprazol es esperable que tenga tibia tantipsicótica y antimaníaca pero con mejor tolerabilidad vale que el alipiprazol tiene también acciones antidepresivas y también sería un tratamiento potencial para la agitación y la psicosis en demencia vale este yo no lo he usado nunca pero bueno yo ahora estoy en infantil no sé si en adultos lo usan pero no no me suena para nada vale no sé si ya está si ya está en el mercado o me parece que no bueno no si acaso ya lo pregunta algún compañero de adultos pero no no me suena bueno en teoría sería ¿eh? sí bueno en teoría sería un buen fármaco porque es tiene la misma bueno pero pone esperable o sea que a lo mejor está en fase de estudio todavía al menos lo que cuando o libro claro cuando se hizo cuando se hizo el libro estaba en fase de estudio ¿vale? ahora no me suena no lo he visto puesto pero sería mejor que la de la hipi-prazol porque tendría las mismas la misma eficacia pero con mejor tolerabilidad entonces sería sería mejor vale después la caripracina que también en el libro pone en fase de estudio y creo que sí que ya se está ya está comercializada sería agonista parcial de 2 y más antagonista de 2 que la hipi-prazol y también tiene dos metabolitos activos de muy larga duración ¿vale? por lo que también podría haber una presentación de POT ¿vale? de inyectable que durase más tiempo ¿vale? después baja incidencia de síntomas extra piramidales altas dosis serviría para manía y esquizofrenia y bajas dosis para depresión ¿vale? después como curiosidad a bajas dosis como agonista parcial tiene mayor afinidad con los receptores de 3 que estos no los habíamos visto que los receptores de 2 ¿vale? a lo mejor esto sí que lo pueden preguntar mayor afinidad para los receptores de 3 ¿vale? que tampoco se sabe muy bien en qué afectan los receptores de 3 pero se supone que afectan a la cognición el humor las emociones y el y el circuito de recompensa ¿vale? pero bueno esto como es algo muy específico de este fármaco a lo mejor os lo pueden preguntar ¿vale? y después a dosis altas también bloquea receptores 2, C y 7 y también podría tener propiedades antidepresivas ¿vale? hay muchísimos ¿eh? bueno ya no 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 ya se acaba ya se acaba no 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 ya se acaban la sulpirida a dosis antipsicóticas causa síntomas extrapiramidales y elevación de prolatina por lo que a dosis altas no no se no se usa pero sí que a dosis bajas puede tener eficacia en los síntomas negativos de la esquizofrenia o en la depresión ¿vale? entonces sí que a dosis bajitas sí que se puede se usa más a dosis altas no ¿vale? y la misulprida puede mejorar también síntomas negativos a dosis bajas pero esta también prolonga el intervalo QT dosis dependiente ¿vale? entonces a dosis altas tampoco tampoco se pone si se pone se pone a dosis bajitas ¿vale? vale ya están todos los antipsicóticos o tampoco son tantos si no hay que saber solo algo puntual de cada uno ¿vale? vale pues ¿cómo cambiar de antipsicótico? ¿vale? si no va bien un antipsicótico pues cómo cambiarlo a otro ¿vale? no interrumpir de forma abrupta el primer antipsicótico o sea no parar venga quítatelo y ya está después no hacer desfases entre la administración de los dos antipsicóticos o sea antes de quitar del todo uno ya empezar el otro ¿vale? no dejar un un tiempo sin medicación y iniciar el segundo a plena dosis ¿vale? estas son las 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 pautas generales ¿vale? y ahora en particular os damos unas indicaciones bueno después el ajuste cruzado sería al cambiar de un antipsicótico a otro se reduce la dosis del primer fármaco a la vez que se aumenta la dosis del otro a lo largo de unos días o semanas de manera que hay un tiempo que se administran las dos a la vez ¿vale? los dos fármacos una administración transitoria de los dos fármacos y esto se hace para evitar efectos secundarios o que aparezcan síntomas psicóticos de rebote si se para un fármaco y no se inicia el otro ¿vale? esto sería un ajuste cruzado ¿vale? y ya el concreto por ejemplo la retirada de la clozapina se tiene que hacer lentamente a lo largo de cuatro semanas ¿vale? ajuste a la baja ajuste a la baja significa disminución de dosis ¿vale? durante cuatro semanas antes de comenzar con el otro antipsicótico ¿vale? ¿se tarda? sí por eso es complicado es la clozapina de al primero que es el más efectivo pero que no se usa o se usa en última opción porque es complicado ¿vale? entonces si se tiene que retirar se tiene que retirar durante cuatro semanas de forma lenta después cambiar desde una dona ¿vale? os acordáis que los que acaban en dona se les llama dona los que acaban en pina se les llama pina ¿vale? si tienes una dona y la quieres cambiar a una pina lo que se hace es que se ajusta la pina al alza o sea se va aumentando la dosis a lo largo de dos semanas y se retira la dona en una semana ¿vale? empiezas la pina y a lo largo de dos semanas aumentas la dosis hasta la dosis efectiva mientras la dona la retiras en una semana y con esta semana empiezas a dar dosis completa ¿no? va subiendo poco a poco sí se sube a lo largo de dos semanas ¿vale? cuando se pone se ajusta al alza es que se va subiendo la dosis a lo largo de dos semanas ¿vale? después al contrario de una pina a una dona se retira la pina a lo largo de dos semanas y se introduce en la dona durante una semana o sea la pina siempre será dos semanas para que sea fácil no leáis pina dos y dona una semana y punto menos una cosa ¿vale? cuando es de una pina a una pina o sea del mismo grupo basta una semana ¿vale? y si es de dona a dona también basta una semana ¿vale? y el resto pina dos semanas dona una semana menos clozapina que son cuatro semanas ¿vale? después esto sí el cambio de una pina a aripiprazol aripiprazol no era pina ni dona iba por libre ¿vale? entonces esto sí que lo suelen pedir comenzar el aripiprazol a una dosis media no baja o sea media ¿vale? y establecer la dosis efectiva en tres siete días ¿vale? y como lo que se retira es una pina pues se retira y se retira a lo largo de dos semanas ¿vale? pero importante iniciar el aripiprazol a una dosis media eso sí que lo suelen preguntar ¿eh? si empieza está a la dosis media sí, sí, sí sí, sí sí, sí está el ajuste cruzado de que están los dos a la vez mientras se hace el cambio ¿vale? después el cambio de una dona a una aripiprazol lo mismo el aripiprazol se inicia a una dosis media y la dona se quita durante una semana ¿vale? entonces parece complicado pero es facilísimo ¿vale? una semana pina dos y aripiprazol a dosis media cambio si te llevaba aripiprazol y lo queremos cambiar a una dona el aripiprazol sí que se quita de golpe ¿vale? y se comienza la dosis perdona la dona a dosis media y se ajusta a una semana también ¿vale? bueno la dona una semana el aripiprazol se inicia a dosis medias y se ajusta en 3-7 días pero sí que se retira inmediatamente pina dos semanas dona una semana ¿es lo mismo? ¿vale? lo único que cambia es el aripiprazol que se retira inmediatamente bueno después le echamos el mismo con la dona super bien y si es de aripiprazol a pina lo mismo el aripiprazol inmediatamente y pina dos semanas ¿vale? como no sepáis esto os mato ¿eh? pero ahora por ejemplo en este si no se quitará enseguida que no quiera personas con fructos ¿el aripiprazol? si no lo quita bueno tampoco pasa nada llevarías los dos fármacos pero es mejor siempre llevar uno para evitar efectos secundarios ya hombre también hay médicos que no pautan bien y si no va bien una cosa empiezan a añadir en lugar de quitar y probar otro cuando yo estaba de trabajo en la estudiación vamos lo que tenía sí o sí era la medicación y tener la preparada pero cuando iba el día siguiente se había nombrado desde la noche entonces claro por eso decía que si no pasaba nada si seguía con el medicamento tomando urina no, no, no no pasa nada pero sí que es dicen que si no pasa nada si toman dos antipsicóticos a la vez que además que a veces se lo ha aportado el psiquiatra pero se recomienda la monoterapia para evitar efectos secundarios ¿vale? pero a veces ya no sabemos qué hacer y vamos añadiendo aunque no no lo deberíamos hacer vale después el último apartado es los casos de resistencia al tratamiento o sea que el tratamiento no funciona o casos que hay mucha violencia ¿vale? que tampoco es muy frecuente lo de la violencia pero bueno lo han puesto una psicosis resistente al tratamiento sería cuando los síntomas predominantemente positivos ¿vale? delirios o alucinaciones no responden a las dosis estándar con varios ensayos de antipsicóticos convencionales o atípicos ¿vale? o sea si tú has puesto dos o tres ya antipsicóticos convencionales o atípicos y no ha funcionado se considera una psicosis resistente al tratamiento ¿vale? ¿y qué haríamos? pues podríamos usar la clozapina ¿vale? pero hay casos que no se recomienda su uso o también puede ser que no sea efectivo ¿vale? o por ejemplo la clozapina no la vas a poner en alguien que no se va a hacer los controles analíticos que requiere o que no se va a tomar la dosis como toca o tiene claro ¿vale? ¿vale? las causas de que haya una resistencia al tratamiento pueden ser por fallos farmacocinéticos o farmacodinámicos ¿vale? los farmacocinéticos se refiere a lo que el cuerpo hace a la medicación o sea la absorción la distribución el metabolismo del fármaco y la eliminación ¿vale? si hay un fallo en alguno de estos pasos ¿vale? o sea ingieres el fármaco y el fármaco pasa por estos pasos se absorbe se distribuye se metaboliza y se elimina si hay algún fallo puede que no haya la ocupación suficiente de receptores ¿vale? que era del 80% en el beso límbico y 60% en el estriado ¿vale? por lo que si no hay lo suficiente ocupación no habrá ni efecto terapéutico ni efecto secundario o sea sería como que no tomas la medicación pero como no se une a los receptores necesarios no hace efectos como si no lo tomaras ¿vale? entonces ¿qué podemos hacer? podemos medir los niveles plasmáticos del fármaco si son suficientes pasa que también hay fármacos que no se miden no existe esta medición ¿vale? pero bueno si son fármacos que puede haber la posibilidad de medir los niveles los mides y aumentaríamos la dosis del fármaco ¿vale? si vemos que los niveles están bajos ¿vale? y la otra causa de que no vaya bien la medicación podría ser fallos farmacodinámicos ¿vale? esto es cuando no se logra la respuesta clínica a pesar de que haya la adecuada ocupación de los receptores de dos ¿vale? donde el fármaco sí que sí que se funciona pero no hay una respuesta ¿vale? y qué posibles causas puede haber pues que el paciente tenga algún también clínica afectiva ¿vale? y por eso no haya una respuesta total entonces podríamos añadir algún estabilizador del ánimo o algún antidepresivo ¿vale? que veremos en el tema que toca también puede ser que haya una lenta respuesta a la ocupación del receptor ¿vale? o sea está bien ocupado el porcentaje pero la respuesta tarda ¿vale? entonces hay que tener paciencia hay que esperar la respuesta ¿vale? que se dice el tiempo como fármaco hombre no un año no ocho semanas no 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 puedes esperar un año la respuesta no 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 suelen ser ocho semanas no hombre no por el paciente esperaré a un año que responda no 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 se tiene que tener paciencia pero no tanto no no después también puede ser fármacos que necesiten más del 60% de ocupación de los receptores estriatales o sea que necesiten más de 60% en el estriado y más de 80% en el mesolímbico ¿vale? que no sea suficiente para producir la respuesta entonces podríamos usar dosis más altas del fármaco o polifarmacia a dosis estándar o sea del mismo fármaco aumentar dosis o unirlo con otra con otro fármaco a las dosis normales ¿vale? pero hay que medir el riesgo-beneficio con los efectos secundarios ¿vale? y después también puede ser que la la violencia sea una agresividad instrumental en casos de trastorno de personalidad antisocial ¿vale? o sea la gente mala que por mucho que ocupe los receptores de dos con el fármaco pues sigue siendo violenta y mala ¿vale? entonces necesitan no, que hay gente mala pero bueno no, que hay gente mala hay gente a ver si tú eres violento porque estás psicótico tienes un delirio y las voces por ejemplo te dicen que tienes que pegar pues la medicación quitará la violencia pero si eres tienes una sociopatía o trastorno de personalidad antisocial pues eres eres malo entonces la medicación no te cura pero el trastorno de personalidad con medicación no se cura vamos se tiene que hacer el tratamiento conductual o si hay riesgo de hacer daño a terceros pues aislamiento o la cárcel pero a veces a personas mal hechas no se trata de tener mal corazón no, claro no, he dicho en casos de sociopatía sociopatía es la gente mala existe la gente mala psicópatas psicópatas claro, claro no, pero es que una cosa es de trastorno de personalidad hay varios vale uy hay varios tipos el antisocial son los psicópatas los que no tienen remordimiento los que incumplen las normas no tienen en cuenta los demás y suelen ser los que acaban con delitos si hay otros no, hay otros trastornos de personalidad si no os agobiéis solo es que en el libro lo pone hay un dibujo que si la agresividad es instrumental o sea para conseguir algo pues que la medicación no no le va a mejorar vale entonces se hace si se hace trastorno conductual vale y en casos más graves bueno aislamiento si hay un riesgo o encarcelamiento para esta gente vale crees que toda la humanidad era buena no 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 las mujeres tenemos más talento para hacer un rico o sea que aunque no se quiera aceptar porque tiene que ser el clave si es así entonces ya aquí que lleguen y te digan que alguien es malo ya no pero hay gente mala ¿no? hay gente mala no no pero me refiero que hacer cosas fuera de la ley que hacer cosas que son mal hechas entrarían dentro de los sociopatales porque no les hace carna no les hace para el medicamento pero ya no sería instrumento claro como un trastorno no pero un sociopatale un trastorno de un trastorno de antisocial por ejemplo una persona que ha consumido sustancia y se ha puesto a tomar coches porque va colgado o ha matado no ha matado a ver es un caso de sociopata que un operador que ahora es un bloque pero yo no sé si es el caso de un niño de Carlos que va a tomar la madre eso es algo esto para mí es un sociopata ¿vale? pero para otros chavales que consumen droga pues que droga puede consumir tanto un un trastorno de persona antisocial como un depresivo como alguien que no tenga nada más no hay cosas solo únicas no pero prefiero que el sociopata es el que no quiere el remotivismo sí ¿y el psicópatas? es lo mismo es el mismo psicópatas en la cárcel son psípatas bueno también estas palabras son inventadas son lo que está en el DSM-5 es el trastorno de personalidad antisocial y no todos los psicópatas son violentos claro no todos los psicópatas están en prisión no pero la diferencia que me entiendes cuando ha dicho los malos digo las cosas malas no quiere decir que sea malo no he dicho personas malas no hacer cosas malas uno puede hacer cosas un TDAH puede liarla y pegar a alguien que está mal pegar pero ha sido por la impulsividad no ha sido con mala intención o sea que no tiene un trastorno que justifica la que he liado la que he liado la que he liado solo quería me refería personas malas que no tienen remordimientos y que hacen maldad Ana la última diapositiva el último apartado se habla de psicoterapia que tiene que ir en combinación con antipsicóticos un psicótico no puede ir solo con psicoterapia siempre necesita antipsicóticos y como psicoterapia os nombra terapia cognitivo-conductual el apoyo familiar y externo programas comunitarios para rehabilitación o para empleos protegidos terapias de motivación para que el paciente participe en formativa y también rehabilitación cognitiva vale pero siempre se necesitan antipsicóticos vale vale pero un momento cierro la clase y seguimos vale pues la próxima semana haremos el tema de trastornos de lumbar vale de acuerdo de trastornos de lumbar y de trastornos de lumbar